Las autoridades municipales a través de la Junta Municipal de Agua Potable de Mazatlán pues continúa en la reposición de drenaje aquí en el centro histórico. Estas obras de drenaje aquí en este tramo deberán estar terminadas antes del 24 de octubre según ha informado la paramunicipal a todos los vecinos, a todos los comercios de esta zona. Pero también se espera que los trabajos iniciados hace algunos meses de rehabilitar parte de los drenajes del centro histórico de la ciudad pues concluyan también con la administración del alcalde Carlos Felton González, es decir, hasta antes del 31 de diciembre.